Me pusieron una navaja, el señor se volteó y me puso una navaja, un arma blanca entre las piernas. La actriz de origen cubano Aileen Mujica vivió una experiencia que le cambió la vida. Con miedo y lágrimas en los ojos, la también conductora, contó que llegó a pensar que le iban a arrebatar su vida. Aileen Mujica contó todos los detalles de esta experiencia tan fea que vivió, la cual definitivamente le dejó un muy mal sabor de boca. A ella la retuvieron contra su voluntad. Hace unas cuantas semanas pudimos ver que Aileen Mujica estuvo envuelta en un gran escándalo con Vicente Fernández Jr. La también conductora también recibió críticas por parte de Frida Sofía. Pero ahora la actriz cuenta los difíciles momentos que vivió durante su última visita a la Ciudad de México. Durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Aileen Mujica mencionó que todo esto sucedió de camino al aeropuerto de la Ciudad de México. Ella iba a tomar un vuelo a las 6.25 de la mañana. Ella ya tenía a una persona lista para llevarla, pero por ser domingo no pudo ir, por lo que estuvo hablando con otras personas, pero de igual manera no logró conseguir a nadie. De repente tuvo que tomar un taxi que estaba circulando por la zona de Polanco. Era tanto el estrés que traía Aileen Mujica por llegar a tiempo al aeropuerto, que simple y sencillamente tomó un taxi cualquiera. Ella caminó dos cuadras y se subió al vehículo. Y de repente ella cuenta lo que sucedió. Me pusieron una navaja, el señor se volteó y me puso una navaja, un arma blanca entre las piernas. Y me dijo, no te quiero hacer daño. La actriz reveló que la persona le dijo que no le iba a hacer nada, que lo único que necesitaba era dinero, ya que se había quedado sin empleo. Y que necesitaba su ayuda. Pero bueno, obviamente esta no es la mejor manera de pedirla. Por supuesto Aileen estaba con muchísimo miedo. Pero esto no termina aquí. Aileen contó al programa que ella le dio el dinero que traía en efectivo en ese momento, que no era mucho. Y que el mismo señor le dijo que eso no le servía para nada, que en dónde estaban sus tarjetas. En ese momento el mismo taxista la llevó a un cajero para que sacara más cantidad. Obviamente ella no pudo sacar la gran cantidad de dinero, por lo que sigue contando. Pues nada más de una cantidad y me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero que pude. Aileen comenta que todo ese tiempo ella estuvo muy nerviosa, porque además el tipo la estuvo llevando por toda la ciudad dando mil vueltas. Mientras tanto ella únicamente pensaba que le iba a hacer algo más. Aileen contó que algo similar le había pasado hace muchos años en la Ciudad de México, pero que en ese momento ella era mucho más joven. Y que cuando el carro estaba todavía andando, ella abrió la puerta y saltó. En esta situación fue todo lo contrario. Aileen comenta que no sabe si es por la edad o que si ya es más madura, pero únicamente estuvo pensando que algo le iban a hacer. Y casi llorando comentó que se dijo a sí misma, nunca más voy a volver a ver a mis hijos. Realmente muy alterada Aileen Mujica reafirmó. Creo que ha sido el momento más desagradable que he vivido en toda mi vida. De igual manera ya estando en el aeropuerto, las cámaras y micrófonos lograron captar a Aileen. Y por supuesto la cuestionaron acerca de este tema. Notablemente la actriz de 45 años se notaba muy, muy nerviosa y alterada. Podemos escucharlo muy claro en su voz cuando dice... Me pone una navaja entre las piernas y me dice, no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero. En esta entrevista ella con sus propias palabras y a punto de llorar, además de resumir un poco lo que vivió, ella contó exactamente lo que estaba pasando por su mente durante todo ese tiempo. Y dice lo siguiente... En definitiva un momento demasiado, demasiado feo, el cual tuvo que vivir esta actriz en Ciudad de México. Ojalá que durante estos próximos días ella pueda encontrar un poco de calma y agradecer principalmente que no le sucedió nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de lo que le sucedió a Aileen Mujica? ¿Crees que ella desde un inicio debió tomar una alternativa? Como por ejemplo contratar un Uber o sí, tomar un taxi pero vía telefónica. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho por favor. Bye.